Me entraron al negocio un taller que yo tengo de corte y confección. Aparte de eso, doy mantenimiento de máquinas y reparaciones. Entraron, reventaron la puerta, se llevaron en total más o menos ocho máquinas, hemos contado. Todavía no hemos hecho bien el listado de las máquinas, porque estamos buscando los comprobantes que tengo de las máquinas que recibí. Sí, hay algunas que por ahí con el apuro que yo doy las clases y todo eso, las recibo y las anoto así nomás. Entonces, para colmo del negocio lo tuvimos que cerrar, está cerrado por dos días por el tema de que la puerta no sirve. Entonces, al reventar la puerta tuvimos que poner una reja para que resguarde hasta que nosotros podamos terminar de arreglar. Aparte, estamos en fecha casi de cobro, estamos esperando. Y yo vivo de eso, ahora me quedé sin trabajo porque yo hago mis trabajitos y con eso todos los días uno va comiendo, vamos a decir la verdad. Para solucionar los gastos y bueno, ahora dos días sin trabajar y aparte después hay que reparar todos los destrozos que me hicieron. Máquinas que me las tiraron al piso, con qué necesidad tirármelas del piso y romperlas. Sí, ya se llevaron cinco máquinas que no son mías, tres que son del local, pero bueno, no importa. Las que son de mía no me importa, las que quiero recuperar son las que no son mías, que para colmo se habíamos traído de San Nicolás. Así que más que nada eso, si ven las publicaciones, mi marido Cristian González, que vean las publicaciones, si lo ve, que le hagan una captura de la imagen, a ver si podemos. Aunque sea recuperar las máquinas que no son mías, yo lo único que pido, si tengo que comprarlas las compro, no tengo problema. La idea es que eso, que si pueden capturar la imagen o compartirla. ¿Cuándo ocurrió esto, Daniela? Ayer, domingo, entre las seis de la mañana y seis y media, porque a mí me llamaron, no me acuerdo bien, porque mi marido se había ido a trabajar a las seis de la mañana, y me llamaron y me avisaron que había, la misma policía me llamó y me avisó que habían entrado al taller que tengo en Bolívar y Chaco. Así que ustedes se dieron cuenta del robo, ¿en qué momento? Nosotros, con la llamada de la policía, porque no es que nosotros fuimos o vivimos, no, no, la policía me llamó y me avisó que me habían entrado al negocio y que necesitaba que me haga presente para ver cómo estaba el lugar. ¿Algún vecino pudo ver algo, a los delincuentes? Mirá, era la madrugada, no se pudo ver prácticamente, qué sé yo, no sé, son toda gente grande el barrio de ahí, entonces la gente escuchó los ruidos y escuchó los ruidos y escucharon que el impacto, pensaron que fue un choque, y escucharon que caminaban sobre los techos, lo único, no, no, lo único que me dijo la policía, yo, ningún vecino vino y se acercó, yo los entiendo porque vos fijate que la gente se asusta, la gente tiene miedo y aparte son gente grande, si ellos salen capaz que pegan un tiro, le hacen algo, la amenaza, son gente grande, ¿qué van a salir pobre gente? Yo lo entiendo, en eso yo no pido, ¿qué le voy a decir? No le puedo pedir que me digan nada porque es compromiso, aparte, vamos a ser sinceros, donde tengo el local es un lugar que tenemos dos o tres lugarcitos que están ahí, y lo mismo que van a hacer ellos si son del barrio o si le hacen algo. Ahora, ¿qué situación? ¿No encontrar el lugar destrozado, las máquinas que ya no están? Una angustia, angustia, qué sé yo, impotencia, porque el saber que las máquinas eran pesadas, algunas eran pesadas, no pudieron ir muy lejos, a la cantidad de las máquinas que se llevaron y rompieron, entonces no, te das cuenta que no, aparte de hacer dañada porque no tengo plata, no tengo nada ahí, ni la impresora se llevaron, bueno, una forma de decir, no sé cuánto vale una impresora, pero tenía la impresora, dos equipitos de música, esos portátiles, así, eso tampoco se lo llevaron, manotearon justo las mesas que habíamos traído para reparar en las mesas de trabajo, justo estaba la mesa de trabajo ahí que habíamos puesto para poner, pusimos las máquinas y esas máquinas. ¿Cómo es seguir después de todo esto, Daniela? Y hay que seguir, no te queda otra, tenemos que seguir viviendo y seguir y ahora enrejados, no sé si vieron de las rejas que pusimos, las hicieron mis hermanos acá durante una tarde, la armaron, fueron, la colocaron, la muraron, tuvimos que hacer, anoche, controlarla, que no te lleven las rejas, porque hubo casos que también hasta se montaron las rejas y se las llevaron, así que ahí tuvimos que andar cuidando las rejas para que no se lleven las rejas, porque es la única falta que me lleven las rejas también. Y alertar también a la gente que avise a la policía en caso de que pueda observar en las redes sociales que estén comercializando las máquinas. Sí, eso sí, eso pido, que cualquier cosa que vean de máquinas muy regaladas, digamos en el sentido de un precio muy bajo, porque lo que van a hacer es eso. Y aparte, otra de las cosas, hablar con los que trabajamos acá reparando máquinas, para ver si ellos llegan a entrar máquinas, porque las máquinas que se llevaron eran para reparar, les faltaban repuestos, las carcasitas, estaban las carcasitas ahí tiradas, entonces se llevaron sin saber, hay máquinas que yo tenía mías, que estaban desarmadas también, están para reparar, así que van a entrar seguramente a los lugares que tenemos acá, como ser de Daniel Igual y de García, seguramente van a entrar porque seguro el que la compre va a tener que llevarla a reparar, no le va a quedar otra.